Un hombre sin vida y tres personas lesionadas fue el saldo que dejó un aparatoso accidente sobre la carretera Tlaxcala-Pisaco del municipio de Apetitlán, Tlaxcala. De acuerdo a datos preliminares, una camioneta tipo pick-up circulaba supuestamente en sentido contrario, hecho que generó que chocara de frente contra otra camioneta. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron de forma prospitalaria a los afectados. Cabe señalar que el conductor de la camioneta Mazda fue decretado sin signos vitales. Personal del Servicio Médico Forense acudió para el retiro del cadáver. Un total de 140 árboles fueron sembrados en el sitio de los manantiales, el cual se encuentra ubicado en las orillas del río Zahuapan, del municipio de Yauquemecan, Tlaxcala. Esto como parte de la jornada de reforestación que tiene como finalidad generar más espacios limpios, seguros y libres de violencia para las familias tlaxcaltecas. Cabe señalar que se contó con la presencia de la agrupación Redes de Mujeres Constructoras de La Paz. Luego de que se informara que el municipio de Gomantle, Tlaxcala, será una de las sedes del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2023, en la demarcación iniciaron con los trabajos de mejoramiento de imagen urbana y de infraestructura. Además, se inició con el arreglo de las instalaciones de la Plaza de Toros, La Taurina, la cual será una de las sedes donde se realizarán más de 50 encuentros deportivos. Finalmente, a unas semanas de iniciar este campeonato, autoridades municipales, estatales y de la Federación realizaron un recorrido de supervisión por los espacios donde se llevará a cabo este encuentro deportivo. El gobierno de Tlaxcala fortaleció en menos de dos años la infraestructura y equipamiento del sector de salud. Esto derivado al trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales. En el tema de infraestructuras han invertido alrededor de 423 millones de pesos para la construcción de las unidades de especialidades médicas y cirugías de mínima invasión, además de la rehabilitación de 100 clínicas con el fin de mejorar las condiciones laborales, el personal médico y de enfermería. Mientras que para el equipamiento médico se adquirieron 172 millones de pesos, con lo que se logró la adquisición de 3.880 nuevos aparatos para los 10 hospitales del Estado y 10 unidades del primer nivel. Esto atrae como resultado el incremento del 60% de la productividad en consultas de especialidad, 45% más en cirugías y 54% más en consultas médicas familiar.